Beat Mix Vol. 1 Con, 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 con Rickenbacker Impredecible, talento Beat Music Bienvenidos a Beat Mix Vol. 1 Escuchas Beat Mix Vol. 1 Beat Music Rickenbacker Full Scratch Mix Beat Mix Vol. 1 1, 2, 3, swing Arbolito de Navidad Arbolito de Navidad Arbolito de Navidad Beat Music Impredecible Feliz Navidad y próspero año nuevo te desea Beat Music Producción Auditiva Arbolito de Navidad 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 Buiciosa al poder la mar La matraca, traca, traca, traca La matraca, traca, traca, traca Quiero, 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 quiero Quiero ponerme, 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 quiero Escuchas Beat Mix Vol. 1 Vol. 1 Ricken Baker con profesionalismo en vivo Beat Music Quiero ponerme a beber un cigarrillo más A la mujer que mató mis sentimientos y la busca Tú no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa, lo hermosa que algún día se marchitará Búscanos en Facebook y dale like a nuestra página Beat Music, producción auditiva Ricken Baker Te mueves con Beat Mix Vol. 1 Búscanos en Facebook y dale like a nuestra página La güera Salomé Y al mismo de esa cumbia la güera está bailando Hay que sabroso baila, todos la están mirando Compadre mira como ella mueve la cintura Se nota que a esa güera le sobra sabrosura Compadre Juan ¿Cómo la ves? Cómo se mueve esa moza esa güera Salomé Compadre Juan ¿Cómo la ves? Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan ¿Cómo la ves? Cómo se amaña esa güera para mover los pies Compadre Juan ¿Cómo la ves? Fíjate compadre en las caderas de la güera Salomé Compadre Juan ¿Cómo la ves? Ya la vida comenzó Ya la vida comenzó ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo te desea! Beat Music Producción Auditiva Producción Auditiva Producción Auditiva Build Magic Vino Music ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay Chabela Chabela, tú sabes a lo que sabes Ay Chabela Chabela, tú sabes a lo que sabes Dame gusto Chabela, contigo quiero enfrentarme Dame gusto Chabela, contigo quiero enfrentarme Nos vamos mañana antes que amanezca el día Nos vamos mañana antes que amanezca el día Para la Sultana, la tierra de la alegría Para la Sultana, la tierra de la alegría Nos vamos mañana Chabela, para la Sultana Nos vamos mañana Chabela, para la Sultana Escuchas Beat Mix Vol. 1 con Rickenbacker Impredecible 1, 2, 3, suena Y a bailar, de Colombia para el África Tú sabes cómo es Por los dinamiteros de Colombia Te mueves con Beat Mix Vol. 1 Contigo no consigo nada de nada Contigo no consigo nada de nada Nada, 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 esta negra Contigo no consigo nada Que va Papá, tú te vives quejando Que yo no te doy nada Y te lo doy torito Papá, me cortas la cabeza Si crees que yo te engaño Tú eres mi africanito Betá, 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 betá Betá, 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 betá Tú sabes que negra no cambia blanco Y tampoco es cansa de gallinazo Y yo sé que negro no sepa lenque Que se junta pero se revuelve Esta vila, betá, betá, betá Esta negra te quiere Esta vila, betá, betá Esta negra te quiere Volada el pandillazo Hoy voy a dar el pandillazo Hoy voy a dar el pandillazo Y doy el bagazo Y me pongo un apoco Voy a venir a los mojas Y con otra roja me voy un taco Para que surra la canalla Para que llore la canalla Para que sienta la canalla Y ya me dejó por nada Por ese tipo panzón y toscó Y dicen que está acabada Y si la veo yo la conozco Para que surra la canalla Para que llore la canalla Para que sienta la canalla Para que aprenta la canalla Para que aprenta la canalla Esta sí que era una verdadera canalla Que malvada Y no sé, no sé, no sé Y si la veo yo la conozco Y un balón no me da risa Porque está y ambiciosa No tiene nada Para que surra la canalla Para que llore la canalla Para que sienta la canalla Para que aprenta la canalla Allá en la montaña Allá en la montaña Búscanos en Facebook Y dale like a nuestra página Big Music, producción auditiva Allá en la montaña Tengo que cortar Rellita bonita Para yo me fui Rellita bonita Para yo vender Leña para el carbón Parúpa Leña para el carbón Leña para el carbón Parúpa Leña para el carbón Buscar a la comba al palo Darle con el aca Hasta que caiga Buscar a la comba al palo Darle con el aca Hasta que caiga Leña para el carbón Parúpa Leña para el carbón Leña para el carbón Parúpa Leña para el carbón Escuchas Beat Mix Vol. 1, con Rickenbacker, impredecible Baila mi cumbia, baila, baila, baila mi cumbia, baila, baila, un, dos, tres, suena Te mueves con Meat Mix Vol. 1 Baila mi cumbia, baila, un, dos, tres, suena Baila, 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 baila Feliz Navidad y próspero año nuevo te desea Beat Music, producción auditiva La cumbia se fue sana, la que baila con ganas La cumbia se fue sana, la que baila con ganas La cumbia se fue sana Muchachos bailan la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia es cienaguera que se baila suave sola Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona La cumbia es cienaguera que se baila suave sola Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Bajo lobo, baila mi cumbia ¡Gosa, lombrerita! Rickenbacker, impredecible, sonando fuerte Hoy vamos a bailar Escucha Beat Mix volumen 1 Rickenbacker, impredecible, sonando fuerte Rickenbacker, impredecible Rickenbacker, impredecible, sonando fuerte Búscanos en Facebook y dale like a nuestra página Beat Music producción auditiva Producción auditiva Rickenbacker, impredecible, sonando fuerte Rickenbacker, impredecible, sonando fuerte Hoy vamos a bailar Hoy vamos a bailar Hoy vamos a cantar Hoy vamos a gozar Con el ritmo del grupo Bravo Beat Music Escucha Beat Mix volumen 1 Con Rickenbacker, impredecible Oiga señorita cumbia, yo quiero con ustedes bailar A mi me llama señorita cumbia Porque la bailo con el corazón Bailo la cumbia, también la rumba Bailo guaracha, también el ton Ritmo de cumbia, cumbia caliente Esta es la música que bailo yo La baila toda, toda la gente Y todos los goles están igual que yo Y todos los goles están igual que yo Feliz Navidad y próspero año nuevo te desea Beat Music, producción auditiva Baila mi cumbia, baila Baila, baila mi cumbia Baila, baila, baila mi cumbia Baila, baila 1, 2, 3, suena Yo no tengo brazos como de danza Y tampoco bailo como aquel chayán No tengo dinero ni para comer Y no soy tan guapo como Luis Miguel Por eso la feja me dejó crecer Con tanta mujer no sé qué hacer Beat Music Juana la cubana se muere por mí Olga, ves mi chora porque la dejé La mujer de Ramón no me deja en paz Las chicas del cambio se van al pasar Por eso la ceja me dejó crecer Con tanta mujer no sé qué hacer El secudo soy Con mis cejas voy y así yo soy feliz Rick and Baker Rick and Baker El impredecible auditivo Beat Music Porque la experiencia es lo que cuenta Brooke and Baker Como miørga se me ha producido De la experiencia Que esta�ה es lo que estoy thinking De la